¿Qué es la meta? Y el logro da lo mismo si eres el primero, el segundo, el tercero, la competencia no es con los otros, es con uno mismo y en la medida que te ganas a ti misma ya estás logrando grandes cosas para tu vida, lo importante es el proceso y el desafío que logras contigo misma para llegar a ese sueño tan anhelado.